Desincentivar uno de los delitos más comunes forma parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Esta es nuestra semana, lunes 6 de agosto. Apoyo financiero a las pequeñas empresas, compras de gobierno y tala regulatoria es parte del trabajo que el Gobierno de la República ha realizado para apoyar a las pymes mexicanas, mismas que en esta fecha arrancaron su Semana Nacional 2012. Puedo afirmar que este ha sido el sexenio del apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, a pesar de haber vivido en estos años la peor crisis económica que tenga en memoria las generaciones presentes, las generaciones que hoy viven en el mundo. Martes 7 de agosto, a raíz de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece como obligación de los concesionarios la desactivación del servicio y el bloqueo de los equipos telefónicos que se reporten como perdidos o como robados, se firmó en esta fecha el acuerdo entre compañías telefónicas, con lo cual se dará cumplimiento a la ley a partir del día primero de septiembre. Hoy, y debe saberse en México, lo deben saber los ciudadanos y lo deben saber los criminales también. Si se roba un teléfono celular, ese teléfono se va a desconectar en todo el mundo y no va a servir más. Yo espero que con ello demos otro paso tan importante para la seguridad de los mexicanos. Miércoles 8 de agosto. Construir un marco legislativo que apuntale el empeño democrático de las instituciones es el objeto por el cual en este día se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia política de la Constitución General de la República. En su suma, se trataba de una reforma profunda e integral que buscaba transitar precisamente, y como lo he señalado, del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Destacan, entre otros puntos, las propuestas de reformas ciudadanas, las candidaturas independientes a cargos de elección popular y la medida a seguir en caso de ausencia absoluta del presidente de la República. En caso de falta absoluta del presidente de la República, por mandato constitucional, el secretario de Gobernación se encargará provisionalmente del despacho de los asuntos del primer mandatario de la nación. Así, hasta en tanto el Congreso no nombre un presidente interino o sustituto, quedará cubierta la titularidad del Ejecutivo Federal y se evitará cualquier vacío de poder. Por una democracia en construcción permanente, donde el ciudadano es protagonista, en la Presidencia de la República seguimos trabajando. Más información sobre estos y otros asuntos consulte www.presidencia.gov.mx